Quiero el aplauso para ella que va a cantar esa canción conmigo ¡Que se sienta! Yo lo pienso en ti Y poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo pienso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Y quién será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón No voy a llorar Todo te voy a partir Tartaré de borrar Esa desilusión que dejarás de mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres no alejar Yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está abarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Y no voy a llorar Que viva Clemencia Gracias Ale El aplauso para Racing que se sienta Y no voy a llorar Y no voy a llorar Todos en la soledad Y no voy a llorar Y no voy a llegar ¿Qué será? Porque si tú te vas yo no te esperaré Si me lo hará, pero no de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás en busca del amor Que hoy tú quieres dejar y sentirás dolor Me gustarás a Dios, el llor en donde está Si yo era tu ilusión Llorando buscarás refugio y otro amor Y entonces volverán momentos de invasión Que me conmoverán, pero juro por Dios Que no voy a llorar Te habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me pongo a vivir La experiencia más abarga quizás Habías dicho que el amor era así Me recuerdo nuestra triste verdad El querer está amarrado al sufrir Y el sufrir es vuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejan hacer Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marcar Yo no voy a impedir Tus sueños de borrar A un mundo más feliz Cuando me trae cristal Dejando lo que yo guardaba para ti El aplauso para Rocío Que se sienta Que se sienta ¡Clemencia!